Bar Oxígeno, solo por Radio Oxígeno, respiramos buena música. Si un amor cayó del cielo, no pregunto más. En mis sueños nunca pierdo la oportunidad. Aunque a veces se equivoquen, no confundo más. Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel. Si un amor cayó del cielo, no pregunto más. En mis sueños nunca pierdo la oportunidad. Aunque a veces se equivoquen, no confundo más. Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel. Siempre soy, ya es parte de mi ser. Siempre soy, lo claro entre las dos. Siempre soy, sos parte de mi ser. Quiero hacer cosas imposibles. Quiero hacer cosas imposibles. Quiero hacer cosas imposibles. Cosas imposibles, cosas imposibles Bar Oxígeno por Radio Oxígeno Te quiero, te extraño Nada es igual a la gente Oh, 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 nada, oh, no Te espero, te espero Como una loca espera al mar Te necesito Y vivo atado A un sentimiento carnal Atado a tu luna Oh, no Yo puedo tocar el fuego Puedo hasta quemar el entero Pero no me pidas que te dejé de amor Te llevo Clavada Como una espinja en mi costador Tanto despacio Y quiero Que sepas Que esto está plateado Por amor Poco de amor Nada más Vuelvo a la estrellana Vuelvo a hacer que estés despierta Las mil y una noches Porque estoy Atado a un sentimiento Solo estoy Atado a un sentimiento Las mejores mezclas En Paroxigeno Por Radio Oxigeno En Paroxigeno 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 Te busco entre mil lados y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Eso resalta una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me mirás Nada que hablar, ni para dar Me va a soñar, te voy a amar Por mí no vaso en silencio Mi cuerpo para nada no quieras Quiero ganar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin dejar Si vas de aquí, si vas de allá Moriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te busco en mi lado sin dejar Si vas de aquí, si vas de allá Moriendo por las calles sin parar Estás escuchando Bar Oxígeno Con DJ Fresh Por Radio Oxígeno Morando por las calles sin parar Comunicación, dime emoción Una voz enojo con expresión Con expresión Dejo a la vez Busco algo Que me saque este mareo Busco calor En esa imagen del video Nada Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Ella no puede pensar De esta aburrida De tanto simular Caso dormida Caso dormida Busco no deber Algún mensaje Entre líneas Entre líneas Busco a alguien Busco a alguien Que sacuda mi cabeza Y no encuentro nada Y no encuentro nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada especial Nada especial Oh, oh, oh Sinceramente Sería tan bueno Quiero tocarte Pero es inútil Tu cuerpo es de látex No siento nada Nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada especial Estás escuchando Bar Oxígeno Con DJ Fresh Con Radio Oxígeno Ah, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni la revista No veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Aquí en el río Las mejores mezclas en Bar Oxígeno por Radio Oxígeno No tengo ganas de hablar, no tengo más que decir Que puedo ya declarar sobre lo de Brasil No voy a hablar de Vietnam, no sé pelear ni mentir Solo me gusta mirar debajo de tu piel No es solo una excusa Te quiero tanto, te quiero tanto Aunque el cielo se ponga, no jode tanto mi piel Quiero contar hasta diez Quiero contar hasta diez Quiero cantar para mí Vas a ayudarme a volar Vas a dejarme sufrir Solo te pido mirar debajo de tu piel Es lo que me gusta Es lo que me gusta Te quiero tanto, te quiero tanto 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 Te quiero tanto Te quiero tanto Mi boca me hará Una noche El aire será Otro amor No comprenderá Que es lo que pasó No comprenderá Que es lo que pasó El cielo será Solo esta vez Solo vos y yo Solo vos y yo Solo vos y yo Para Oxígeno Por Radio Oxígeno Por Radio Oxígeno No voy a estar Cuando las sombras salen Voy a marchar Cuando la noche cae Quiero ver más allá Del mundo donde un alma sin cesar Entre sus alas va Coge un amor Y se va Y se va A volar El tiempo va El tiempo va Acelerando marchas Venías atrás Hoy hacia tus espaldas va Le echas bien Ven y va De seres cazadores de almas Sobre su presa va Coge un amor Al azar Los corazones solos Empiezas a volar Y ves al volar Los corazones solos En su alma en soledad Sobre su boca un beso En su alma posará Van a volar Con duda Para Oxígeno Por Radio Oxígeno No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones Cuantas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan orgullos y pasiones Estas llorando Estas llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye no voy a aguantar Tu no puedes demostrar Oye no voy a aguantar Estrechas de corazón Estrechas de corazón No destruyas porque si No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes porque Y sin negarla junto al sentimiento No te pido nada más No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Tu sabes cuanto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estrechas de corazón Oh 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 Tu corazón Tu corazón Tu corazón Ya no me destines Solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina Vendes fantasías pero bien igual Y hoy me ganas otra vez Si ya no hay nada que perder Busca la serpiente Algo diferente del árbol Le da igual Nada encuentra fuerza Solo alguien que espera a veces los demás Y flan las huellas de tus pies Que le doblan cada vez Un año otra vez Es que no lo ves No, si no quieres Otro amor prohibido Un gesto escondido en mi corazón Dentro del abrazo Un año otra vez Un año otra vez Otra vez Otra vez El que no, el que no lo ves No lo ves No lo ves No No lo ves 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 No lo ves, es que no lo ves No lo ves, no, 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 no Es que no lo ves No, 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 no